¿Estáis listos para esta fiesta? Estos son los ganadores y los mejores momentos del 2016 Radio Disney Music Awards de 2016 Y el artist Es para... Ariana Grande Os lo agradezco mucho Kelsey Ballerini Guau, ¿pero qué es esto? Selena Gómez Os quiero muchísimo Maggie Antet Sabrina Carpenter Esto es vuestro chicos, no mío Fizz Harmony Dios mío Os queremos Radio Disney ¿Qué pasa chicos? Soy Justine Vamos allá ¡Gracias por formar parte de los Radio Disney Music Awards En Disney Channel ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!